Bienvenidos a BC Noticias en este resumen noticioso que realizamos todos los viernes con los principales hechos de la reciente semana de Manizales y Caldas. Recuerde visitar nuestra página web www.bcnoticias.com.com Recuerde que usted puede acceder a nuestros 12 grupos de noticias generales y 5 de movilidad para que esté enterado de los diferentes hechos de la región. ¡Gracias! ...que desde el jueves estoy en el Instituto de Cultura y Turismo con las personas que me están acompañando allí en todo lo referente a la planeación de la Feria de Manizales. Ya arrancamos este empalme y vamos a hacerlo una a una de las secretarías de manera consensuada. ¿Cuánto durará este empalme? Este empalme puede tardar alrededor de un mes. El estipulado de la ley dice que 15 días después de electo el gobernante posicionado tiene días para presentar las observaciones adicionales. Entonces este empalme tiene una larga duración, pero lo que será el primer informe se demorará al menos un mes. A propósito de la... El 31 de diciembre, antes de cerrar el año, espero tener todo el equipo de gobierno. Igualmente haré unos importantes anuncios en próximos días referente a todo el equipo que nos acompañará. La alcaldía de Manizales presentó campaña para prevenir el número de quemados por pólvora. Historias para no contar, una papeleta puede cambiar tu historia. Hoy 13 de noviembre, en el Centro de Convenciones Teatros de los Fundadores, estamos ratificando el compromiso. Todas las autoridades civiles, militares, eclesiásticas y nuestros niños nos llevan a firmar el pacto de no a la pólvora porque queremos que esta Navidad, que las fiestas de Año Nuevo, que todo lo que tiene que ver con esta época maravillosa que nos invita a recogimiento y a estar en familia, esté libre de la polva. El año pasado Manizales cerró con 7 quemados, el anterior llevábamos 17. El año pasado solamente tuvimos dos menores de 14 años quemados. Y cuando nosotros hacemos un balance, encontramos que de esos 7 quemados, 5 no estaban manipulando los artefactos. Así que la invitación es para que padres, cuidadores y comunidad en general, y todo Manizales, digamos, no a la pólvora. A finales de este año se entregarán varios kilómetros de la obra de Pacífico 3, que beneficiará al Departamento de Caldas y Antioquia. El Departamento Nacional de Infraestructura tiene muy buenas noticias para el eje cafetero y Antioquia. En relación con el proyecto Pacífico 3, este año vamos a entregar 39 kilómetros de vía en funcionamiento, que incluyen el túnel de Irra, una estructura de cerca de 350 metros. Tenemos un nuevo puente sobre el río Cauca, un nuevo puente sobre el río Tapias. Y aparte de eso, vamos a generar mejoras sustanciales en la movilidad en la región con reducción de tiempos. También es importante mencionar que en el túnel de Tesalia tenemos un avance del 80% de las cavaciones. Este es el proyecto más importante que se está desarrollando en esta zona. Un túnel de cerca de 3.4 kilómetros, que cuando esté listo y cuando tengamos las horas listas, en estos 146 kilómetros tendremos un ahorro de cerca de una hora entre Medellín y Pereira. De esta manera contribuimos al país. Esta semana las autoridades lograron la captura de varias personas por porte de arma de fuego. Las incautamos una en un procedimiento de allanamiento en Manzanares, otra en Samaná y la otra en el municipio de Marmato. Ya estas armas fueron puestas a disposición de nuestro laboratorio de criminalística, donde mediante un sistema estamos explorando para poder mirar a ver si hay uniproxidencia. Y estas armas están relacionadas en algunos de los homicidios que se han cometido en nuestro departamento. Por eso las enviamos para poder verificar si hay uniproxidencia y poder tomar esto como elemento material probatorio para asumirlos a todas las investigaciones que se están adelantando por el tema de homicidio. La policía de Caldas logró esclarecer tres homicidios en el departamento. Además, logró la captura de cinco personas. Cinco capturas por el delito de homicidio, un delito que se nos había cometido en el municipio de Neira, otro en el municipio de Chinchiná, y otro en el municipio de Panamericana, sobre la vía. Lamentablemente, dos extranjeros estaban inmersos en este homicidio contra una persona de nacionalidad colombiana. Hubo un tema de discusión y lamentablemente terminó en un tema de intolerancia. Fallece esta persona y logramos inmediatamente la captura y el descrecimiento del homicidio. Podemos manifestar a todos los caldenses que en lo transcurrido del año llevamos un esclarecimiento de un 43% de los 95 homicidios que se han presentado este año en nuestro departamento. Seguimos insistiendo, el tema de intolerancia es muy activo en el departamento, lo cual estamos invitando a todos los caldenses a tener un poquito más de mesura, de tranquilidad, que cuando se realicen estas fiestas, por favor, lo hagan de una manera en armonía, en completa tranquilidad, ya que tenemos que el 60% de los homicidios de intolerancia en el departamento se presentan es por el tema de intolerancia. Pausa para comerciales y ya regresamos. ¡GENERACIÓN RONSHOT VIEJO DE CALDAS! ¡TÓMALO! ¡ASÍ PURO VIVO DE UNA FIEDA COMO NINGUNA! ENTRAR EN LA GENERACIÓN RONSHOT VIEJO DE CALDAS RONSHOT VIEJO DE CALDAS PROHÍBAS EL EXPENDIO DE DEBIDAS EMBREGANTES A MENORES DE EDAD Y EL EXCESO DE ALCOHOLES PERGUNAS. Hemos recibido nuevamente la acreditación institucional, un reconocimiento a nuestra calidad que no sería posible sin el apoyo de ustedes. Por ello, ahora podrás acceder a la beca MIM, con la que le decimos a todos que sí es posible tener una educación superior de calidad y que reconocemos a aquellos con mejores desempeños. Aceptamos retos que a otros parecían imposibles, haciendo de tu energía nuestro compromiso. Genza, 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 con energía nuestro compromiso. Genza, 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 llevamos el progreso. Genza, Genza, Genza. Usa los cestos, pares están puestos. Manizal es limpia, Manizal es limpia. El día y la hora, indicados por cultura, saca la basura. Manizal es limpia, Manizal es limpia. Hola, soy Pablo Vázquez, chef propietario del restaurante El Jardín de las Delicias y estoy en búsqueda de un excelente café. Voy a recorrer el paisaje cultural cafetero y necesito que me recomienden dónde encontrar la mejor taza de café. Espero sus recomendaciones. Gracias. Esta semana se volvió a presentar un nuevo deslizamiento en la avenida Kevin Ángel, donde se desarrollan las obras diagonal a Aguas de Manizales. Un saludo muy cordial para todos. Desde la Unidad de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Manizales, queremos informar que para el día martes 12 de noviembre, siendo las 8 y 41 de la mañana, se presenta un nuevo fenómeno de inestabilidad en el deslizamiento que se había presentado el viernes anterior en el sector de Aguas de Manizales, en la avenida del Río. Situación que ha estado siendo monitoreada por la Unidad de Gestión del Riesgo, por el INVAMA, la empresa contratista y la interventoría. En este punto hemos incluido algunas obras de emergencia, como lo es la rocería en la parte superior, la instalación de un plástico, la implementación de una canal colectora para evitar que se infiltren las lluvias en este punto. Hemos visto cómo durante este fin de semana se han registrado fuertes lluvias, razón por la cual se han presentado, o se han seguido presentando niveles altos en cuanto al nivel freático de esta zona, razón por la cual hemos tenido dos nuevos desprendimientos de capa vegetal. Es importante precisar entonces que la Unidad de Gestión del Riesgo mantendrá el monitoreo. También contarle a la ciudadanía que debido a estos dos desprendimientos de capa vegetal o deslizamientos no se tuvieron personas lesionadas, tampoco afectaciones a la infraestructura vial. Estaremos muy atentos para el día miércoles, tendremos una reunión con el geotecnista asesor de las obras que allí se vienen adelantando y de alguna manera entonces con él se tendrá que rediseñar nuevamente una obra que se estaría ejecutando en este sitio para dar la estabilidad de esta ladera. Esta semana los diputados electos recibieron sus credenciales, dialogamos con algunos de ellos. El proceso que vamos a vivir ahora será de control político, es lo que siempre nos ha caracterizado, pero habrán algunos cambios respecto a unas entidades en las cuales nos vamos a detener. Estamos seriamente preocupados con algunas entidades descentralizadas, con unas secretarías de despacho que en los ocho años que ya llevo como diputado esperamos que el próximo periodo sirva para afianzar una información que hemos venido recaudando y donde pondremos en evidencia al parecer algunas dificultades por las que viene pasando de tipo administrativo, contractual y especialmente lo que tiene que ver con algunos asuntos que no son muy claros. Bueno, esta curul que nosotros adquirimos dentro de la Asamblea Departamental es una curul por los animales. Nuestro trabajo viene desde hace más de 10 años al lado del concejal John Gemair, que afortunadamente también quedó electo y nuestra idea es poder avanzar en el departamento en todo lo que es protección animal. Vamos a generar mayores esterilizaciones, vamos a generar mayores proyectos que generen una cultura de protección animal y bueno, la idea es apoyarnos tanto desde el Consejo y la Asamblea para sacar adelante todos esos proyectos muy felices de todas las personas que nos apoyaron hoy para recibir esta credencial. Es en honor a todas las personas que dieron su voto de confianza y que saben y confían en el trabajo que hemos hecho durante tanto tiempo. Bueno, llega un nuevo periodo de sesiones, llega una nueva Asamblea Departamental. La verdad, mucha expectativa, una gran renovación. Un gobernador muy joven que seguramente traerá un modelo de política moderna, muy eficiente y muy eficaz que esperamos acompañar, respaldar y defender y sobre todo para la Asamblea Departamental un gran reto y es hacerse visible. La Asamblea Departamental tiene un mensaje muy duro por parte de la ciudadanía. Más de 160.000 tarjetas no marcadas. Si no hacemos bien nuestra labor, si no la hacemos visible, si no seguimos trabajando mucho más fuerte, cada vez será más difícil llegar a la Asamblea Departamental y cada vez seremos menos reconocidos. Así que el reto no es personal, el reto no es solo de Juan Sebastián Gómez. El reto es de que los 14 diputados hagamos muy bien nuestro trabajo para que esta Asamblea Departamental, que llegue a una Asamblea Departamental nueva, salga muy bien salida y sea, digamos, una Asamblea de buen recibo por todo el Departamento de Caldas. Bueno, hemos decidido dar este paso después de estar ocho años en el Consejo de Manizales. Las funciones, aunque son parecidas, porque básicamente el Consejo y la Asamblea hacen ese control político y ahora la jurisdicción es departamental. Estaremos al servicio del Departamento de Caldas buscando que el nuevo gobernador Luis Carlos Velázquez haga su ejercicio con excelencia. Lógicamente tenemos que construir sobre lo construido, tenemos que vigilar en este trabajo, en este desarrollo y en este proceso que las finanzas del Departamento sigan juiciosamente organizadas. Nosotros logramos salir de ley 550 con unas finanzas en cero kilómetros, necesitamos mantener esos buenos resultados, necesitamos también avanzar y terminar las obras de infraestructura educativa que quedan pendientes por los diferentes problemas que tuvo el contratista del Ministerio de Educación Nacional. Bueno, nosotros hicimos un trabajo espectacular, aquí agradecer nuevamente a todos los caldenses que nos abrieron sus puertas, sus corazones. Como lo dijimos como candidato a la gobernación en su momento, nosotros lo que venimos a hacer es a trabajar, a acompañar todas aquellas cosas que están funcionando, las que no estén funcionando vamos a buscar ajustarlas y desde la Asamblea Departamental es un escenario propicio para hacer un control político riguroso, porque los recursos públicos son sagrados y hay cosas que en campaña lo manifestamos, donde tenemos inquietudes, como es el tema de la territorial de salud, también tenemos algunos interrogantes alrededor de la industria licorera de caldas, de empocalda. Los concejales electos de Manizales también recibieron sus credenciales, estas son algunas de las opiniones de ellos. Perteneciente al Partido Conservador Colombiano, llegamos con una iniciativa muy importante, ser los concejales más propositivos, los más estudiosos, queremos liderar causas ciudadanas de importante renombre para nuestra ciudad, acompañando lo que sea menester al alcalde electo de Manizales y también tratando de hacer un control político serio, un control político objetivo, objetivo enfatizado en seguridad ciudadana y demás. Bueno, una satisfacción muy grande y yo diría que hoy darle las gracias a todos los manizaleños por haberme elegido en este cuarto periodo para el Consejo de Manizales, con la mayor votación que hayamos sacado en los periodos anteriores y este. Yo creo que hay que recordarle a la ciudadanía que nosotros venimos de un incremento en votos, cada que hay un proceso electoral, no decrecemos, no bajamos, sino que por el contrario aumentamos y hoy no tengo sino gratitud para todos los manizaleños por permitirme seguirlo representando desde el Consejo Municipal. Tengo gratitud para mi equipo de trabajo, se la jugó conmigo, estuvo conmigo, muy leal, trabajaron de la mano. El proceso de formación en cultura política y ciudadana que hemos adelantado hace tiempo, pues hoy da sus frutos y yo creo que seguiremos creciendo y seguiremos postulando nuestro nombre desde los espacios que nos permitan para seguirlo representando. Nosotros lo que vamos a hacer en el Consejo fue lo que dijimos en campaña. Nosotros vamos a trabajar control político, vamos a revisar todo el tema de lucha contra la corrupción y la educación como el motor de transformación de esta sociedad. Nosotros creemos que Manizales es el motor de desarrollo y creemos que la vocación económica tiene que ser la educación. Y nosotros vamos a tejer puentes con el sector privado, con el sector productivo y obviamente con la administración para que eso sea así. Pero también tenemos otras cosas que a nosotros nos interesan. La movilidad y la planificación. Nosotros hemos escrito en varias ocasiones sobre estos temas. Eso es lo que nosotros también queremos salir a defender. Queremos ayudar a la administración municipal para que el plan de desarrollo salga a flote, sea un plan de desarrollo que planifique a Manizales y que le ayude obviamente a que estos cuatro años sean muy buenos. Los manizaleños encontrarán en Cristian Pérez un concejal trabajador. De sol a sol, defenderé el derecho a la salud y a la vida de miles de manizaleños. Asimismo encontrarán un concejal con criterio. Apoyaremos en lo que más podamos al alcalde de la ciudad, pero también haremos observaciones respetuosas cuando vaya a que realizar. Por el bien de nuestra ciudad tenemos que unirnos. Un mensaje de unión, un mensaje de solidaridad. Todas las fuerzas políticas, sociales, ciudadanas, tenemos que unirnos para que Manizales salga bien librada y para que le vaya de la mejor manera en este periodo de gobierno. Yo creo que seguiríamos trabajando, no importa en cualquier orilla donde estemos, sea como independientes, sea como mayoría, muy seguramente sea como independientes, pero vamos a seguir trabajando por el desarrollo de la ciudad y por el bienestar de todos los manizaleños. Obviamente hay unos temas fundamentales que hay que seguir abordando, el macroproyecto San José, el tema de movilidad, el tema de espacio público en la ciudad, el tema de las terrazas comerciales, hay unos temas álgidos en la ciudad, hay que seguirlos desarrollando dentro de la agenda del Consejo el próximo año. No, no, seguir haciendo el trabajo en este nuevo periodo 2020-2023, seguir apoyando iniciativas de temas de educación, en temas de salud, en temas de seguridad, bienestar para todos los niños que hoy en día también siempre nos necesita como lo viene haciendo esta administración, que sea una ciudad incluyente, que sigamos siendo esa ciudad con más oportunidades para todos los sectores de la ciudad, que con un nuevo alcalde, que también a él le vaya muy bien y nosotros desde el Consejo apoyar todas las iniciativas de interés general, desde allá vamos a atraer por toda nuestra ciudad, por todos los habitantes, apoyando iniciativas de interés general. Papel como concejal por tercera vez de la ciudad de Manizales seguirá siendo el mismo, asistir a las sesiones, permanecer en ellas, votar los proyectos de acuerdo y hacer debates de control política. Pero también, mi gran tarea será que no simplemente la aprobación del plan de armamento territorial, sino la implementación y la articulación de este plan de armamento territorial con las diferentes herramientas de planificación. Ese será mi papel dentro del Consejo de la Ciudad, decirle a todos los ciudadanos que muchas gracias por tercera vez darme su voto de confianza en acompañarme para que lo represente dentro del Consejo de la Ciudad y lo otro, que allá seguirá siendo un amigo, un concejal de la ciudad y un concejal que será interlocutor entre los ciudadanos y la administración. Es muy grato decir que tenemos el encuentro de secretarios de Hacienda y jefes de rentas de toda la nación teniendo presente una situación muy importante, los tenemos acá en casa, en casa del Departamento de Caldas con la colaboración y el apoyo de la Federación de Departamentos. Lo importante es que se van a discutir temas como los resultados en políticas anticontrabando, cómo han sido esas experiencias exitosas y obviamente tenemos el Departamento de Caldas que lidera este modelo como tal, pero también queremos hacer un análisis de cómo las últimas normatividades, las leyes que ha sacado el Gobierno Nacional han afectado de forma positiva o negativa las rentas departamentales. Caldas es un abanderado en actividades de prevención, no sólo de control, sino que genera unas actividades de pedagogía y concientización a la ciudadanía muy fuerte y eso es lo que hoy necesitamos. Nosotros no necesitamos ser tan represivos, sino más bien generar acciones de concientización a la ciudadanía para cambiar la cultura a una cultura de la legalidad. ¡Gracias! 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 Hotel Termal es el otoño En su tradicional fiesta de San Silvestre Presenta este 31 de diciembre La mejor fiesta de fin de año Nelson y sus estrellas Y con ellos El Cuarteto Imperial Venta de boletería En los puntos Su Suerte de la Ciudad Y en las oficinas del Hotel Termal es el otoño Info y Reservas 874-02-80 Extensión 232 y 257 No te lo puedes perder Invita a Hotel Termal es el otoño Patrocina El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbes el expendio de bebidas embregantes a menores de edad Si es que tienes otro amor Que te aproveche y disfruta Sin un video por tener otra ilusión Ay, yo sé que se va a gozar Tanto como conseguir Dialogamos con los deportistas que representarán a Caldas en los Juegos Nacionales La participación está muy interesante Va a ser un campeonato muy bueno Y vamos con todas La preparación la hemos tenido Y Caldas nos apoya con todas Mi participación pues espero obtener medalla de oro Me he preparado fuertemente en todo este año Para poderlo obtener Y los años anteriores en los prejuegos También he obtenido la medalla de oro Y el torneo comienza el primero de diciembre En la ciudad de Cartagena Bueno, vamos súper bien para Juegos Nacionales Tenemos las expectativas muy altas Queremos por lo menos ya pues competir Debutar, hacer las cosas bien Lograr esas medallas que nos hemos propuesto Para el departamento Venimos haciendo un trabajo excelente Unas sensaciones que nunca antes las habíamos tenido Creo que estamos en nuestro cien de rendimiento Entonces vamos a entregarlo todo por esas medallas para Caldas Y Karate inicia este sábado Con menos de 50 kilogramos En el caso de Kumite Y con Katá O también está menos 60 Por eso es la parte masculina Y la categoría de la señorita Que es menos 5-5 El domingo Y el lunes repetimos en equipos Hola, soy Rafael Gutiérrez De la disciplina de Downfield Estamos listos para estos Juegos Nacionales En mi caso corro este 21 Cada jueves espero que nos acompañen Bueno, la preparación ha sido toda El acompañamiento de la gobernación Indispensable e impecable Entonces nada, creo que tenemos todo Para quedarnos con la de oro Y vamos Bueno, sí, en estos momentos Pues nosotros acabamos de llegar de Chile De Santiago de Chile Con la delegación de Caldas Que va a ser parte de este gran evento Que ha sido muy bien respaldado Gracias a la Secretaría Departamental de Deportes A la gobernación de Caldas Y con muchísimas expectativas Para poder dar buenos resultados en estas custas Nosotros en estos momentos Vamos con 6 atletas Andrés Felipe Arrendón En la categoría menos 60 kilogramos En la categoría menos 67 kilogramos Va Michael Steven Guerrero En la 75 va Felipe Astudillo También en la menos 60 kilogramos Va Sebastián Ramírez Y en niñas tenemos Tenemos a Tatiana López En menos de 50 kilogramos Y a Dayana Martínez En menos de 55 kilogramos Nosotros iniciamos competencia Del 21 de noviembre Hasta el 27 Vamos con todas las ganas Toda la disposición Hemos tenido Bastante exigencia En nuestros entrenamientos Tanto el día Como la noche Entonces sé que estamos Haciendo las cosas bien El mes pasado Demostramos con una medalla De bronce En un campeonato nacional Entonces sé que estamos Haciendo las cosas Por buen cambio Bueno voy a ser la primera mujer En Caldas Que va a participar En unos juegos nacionales Soy yo solamente de mujeres La competencia empieza El 17 de noviembre El domingo Compito primero En dos aparatos Y luego en los otros dos Que sobre Todas las regiones Compiten por el medallero general Para determinar Quien es el departamento Más ganador en el país La idea es que Con Caldas Nosotros podamos ganar Para la academia Pues varias medallas De oro Incluyendo las de mi hermano Sebastián Y las mías Y pues esperamos Que todo salga bien En este evento Tan importante Bueno Lo que le quiero aportar Al equipo Son la cuota goleadora Los goles que he venido Haciendo a lo largo Del torneo Creo que Sacrificio Amor por la camiseta Eso es Lo que quiero aportarle El sábado El día del partido A la Universidad de Manizales No hay más aves Aquí en Colombia Que cualquier otro país En el mundo Entonces Este lugar Es increíble Porque hay Tanto biodiversidad Alrededor de nosotros Este sitio Es importante Para la naturaleza Pero también Es muy importante Para el agua Para mi La cosa es Que aves Pueden mostrar Cuáles son Los lugares Más importantes No solamente Para las aves Pero también Son Bioindicadores Bioindicadores Del medio ambiente Entonces En un lugar Como esta Que tiene muchas aves Pueden ver Que el agua También va a ser Muy Bueno Dulce Y muy claro Muy limpio Entonces Este es Súper importante Para hacer RON Me parece Muy bien Muy provechoso Además de que Hablan estos espacios A la comunidad De pronto No solo Los que estemos Dedicados a la ornitología Sino A otro tipo de gente Permite conocer Nuestra riqueza natural Entonces me parece Súper bien Que asocien Digamos Su trabajo Aparte de la industria Tengan esa Como apropiación De lo natural Me parece muy importante La actividad Ha sido muy constante A pesar de que Lleva aumentando La hora Seguimos viendo Todo el tiempo Un buen Número de aves Inclusive Escuchando también Como la del fondo Nos llamó mucho La atención Una nueva Que no estaba registrada Para acá Que es un gavilán Caracolero Que ya están Por ahí circulando Las fotos Les tomaron Unas fotos Muy interesantes Me pareció Muy bonito el lugar Tiene gran cantidad De vegetación Y pues eso Brinda gran cantidad De características A los diferentes animales Y diferentes actividades Que ellos pueden realizar Además del forrajeo Acicalamiento Percha Me parece muy importante Muy bonito el lugar Finaliza esta emisión De BC Noticias Nos vemos la próxima semana En nuestro resumen noticioso Y no olviden visitar www.obcnoticias.com.co Para que ustedes estén siempre Bien informados ¡Suscríbete al canal!